That's good guys, por aquí Carlos para la Teología de la Calle y Buenas Nuevas nos encontramos con uno de los tipos más duros, Neo García, brother Gracias por estar aquí hermanito En esta vida artística, cuán importante para ti y en tu vida personal cuán importante es para ti la fe en Dios o para tu carrera específicamente Yo te puedo decir que es lo primordial, es el primer paso que tienes que tener en ti para tú poder llegar al éxito y tener lo que quieres que siempre que haga las cosas bien y haga las cosas por el camino que tienes que hacerlo estamos bien, es la relación que tengamos con Dios es el primer paso que hay que tener Espectacular, ¿cuál tú consideras o cuán importante es esa base cristiana o religiosa en momentos donde ustedes están bien pegados y todo parece brutal y a veces se sienten bien solos como nos pasó con el caso de René ahora que se aglocó la canción o cuando están abajo que parece que su carrera se acabó y vemos muchos artistas que enfrentan depresiones, ansiedades por igual ¿Cuán importante es esa base religiosa para ustedes? Creo que el que la prueba, el que tenga la oportunidad de probar esa base se enamora porque yo por lo menos en los pobres momentos donde me refugio en Dios y gracias a eso es que vuelvo y me levanto créame que la prueba se va a enamorar, tiene que ser importante en la vida Bro, gracias por tu tiempo, siempre pa' encima Yo te cuido papá